Por mucho tiempo esperamos la continuación oficial de la obra maestra de Akira Toriyama, y al fin llegó. Su nombre era Dragon Ball Super. Esta nueva entrega muestra la continuación de Dragon Ball Z, y como era de imaginarse, parte de un mismo principio, el cual es ver cómo Goku y sus amigos viven aventuras y defienden el universo con todas sus fuerzas. Esto vendría siendo lo cotidiano. Sin embargo, la serie también nos ha mostrado algunas escenas que son fuera de lo común, y muestran una faceta extraña de la serie. Por eso hoy quiero señalar, 7 ocasiones muy extrañas que se observaron en Dragon Ball Super. Si te gusta este tipo de contenido, entonces te invito a suscribirte y dejarme tu poderoso like. Así seguiremos disfrutando de los mejores tops y curiosidades. Goku y Vegeta cambian de look. Es cierto papá, recuerda que hoy es un día especial porque el invento de mamá está por ganar el gran premio. Desde siempre hemos visto a Goku tener preferencia por su traje de lucha, al punto de usarlo en cualquier ocasión. Incluso la misma serie hizo énfasis en esto cuando visita el Rey Zeno, ya que Whis le dice a Daishinkan que disculpe el atuendo de Goku, a lo que Daishinkan responde que ese es el traje con el cual Goku se siente mejor. Lo mismo pasa con Vegeta. Este Saiyajin casi siempre porta la armadura de batalla. Claro, esto puede ser por respeto a su raza, ya que él es el mismo príncipe. Ahora bien, Dragon Ball Super quiso salir de lo cotidiano, y nos mostró un cambio de look en los personajes. A Vegeta le otorgaron un traje elegante, ya que era acompañante de su esposa en un evento de gala. Por otra parte, Goku, gracias a que su esposa exige que trabaje, acepta ser guardia de seguridad, por lo cual viste un traje muy presentable, y nos muestra cómo se vería si peina su cabello. Un cambio total. ¡Ay, eso me dijo, pero... ¡Ay, no! ¡No sirvo para esto! Goku recibe un móvil. Whis está en la tierra. Deberías estar agradecido porque me tomé la molestia de traerlo hasta acá. ¿Me prometes que me llamarás? Goku tiene una gran amistad con Bulma, y ambos tienen mucha confianza. Sin embargo, al pasar el tiempo, Bulma se casa con Vegeta, y la convivencia con Goku se reduce un poco. Ahora en Dragon Ball Super vemos cómo Vegeta se marcha a entrenar con Whis, y de esto se entera Goku, que de inmediato trata de llegar al planeta donde están entrenando. Sin embargo, está demasiado lejos, así que le pide a Bulma que hable con Whis, pero Bulma le dice que hay que esperar la visita del ángel. Es así que Goku asedia a Bulma, al punto de hacer que pierda la paciencia y le regale un teléfono celular, ya que de esta forma le informará cuando llegue Whis. Esto se convierte en un hecho fuera de lo común, ya que es difícil ver a Goku con un artefacto como ese, llamada de Bulma. Goku observa desde lejos. Para todos los que conocemos a Goku, sabemos que casi nunca actúa con cautela, y mucho menos se mantiene al margen de una gran batalla. Sin embargo, en esta ocasión Dragon Ball Super muestra cómo el gran Saiyajin Goku se mantiene oculto, mientras que sus compañeros están siendo derrotados por un nuevo rival. Esto ocurre cuando Goku pierde la batalla contra Bills en el planeta de Kaiosama. Después de esto, el dios instructor viaja a la tierra, y nuevamente se envuelve en un conflicto contra los guerreros Zeta. No obstante, el poder de Bills es arrollador, y derrota a todos fácilmente. Más tarde aparece Goku, y se transforma en Super Saiyajin Dios. Con esto se termina el conflicto. Luego le dice a Vegeta que él estuvo desde un principio, pero prefirió mantenerse oculto mientras todos eran derrotados. A Pan le gustan los panqueques de soya con atún y vegetales. Tienes que cortar finamente las zanahorias, salpimentar las espinacas y el brócoli. En esta posición tenemos a Picoro, el super guerrero namequiano, el cual ha sido reconocido como uno de los mejores peleadores de Dragon Ball. Sin embargo, este se encariña con Gohan, y busca ayudarlo en todo momento. Es por eso que Dragon Ball Super aprovecha y muestra un lado diferente de este guerrero, ya que hacen que este cuide a Pan, la hija de Gohan. En esta faceta vemos como este guerrero drásticamente se transforma en una niñera, debido a que en un momento le dice a Milk como prepararle la comida a la bebé, y también la canción que él le canta para dormir. Por mi parte estoy en desacuerdo que este gran personaje actúe de esta manera, pero es lo que Dragon Ball Super hace para salir de la rutina. Los cuentos están allá, los juguetes allá, y si llora en la noche cántenle a la rurru nene. ¿Cantar? ¿A poco tú le cantas Picoro? Vegeta el cocinero Te sorprenderé con mi increíble habilidad para cocinar. ¡Prepárate! Vegeta ha demostrado que quiere ser el guerrero más fuerte, y para ello tiene que entrenarse con un ser fuera de lo común. El maestro ideal es Whis. Claro, pero primero tiene que convencerlo. Es aquí donde vemos al gran príncipe de toda la raza Saiyajin tragarse su orgullo, y convertirse en un cocinero. Esto con el motivo de hacer la mejor comida, y con eso Whis lo acepte como su pupilo. Aunque como era de esperarse, este guerrero no sabe cocinar. Sin embargo se sale con la suya al prepararle unos fideos instantáneos al poderoso ángel, los cuales son muy sencillos de preparar. Pero no cabe duda que esta es una de las cosas más extrañas que nos mostrará Dragon Ball Super, ya que nunca me imaginé ver a este orgulloso guerrero cocinando para nadie. Freezer se acompleja por su tamaño. Dragon Ball Z dejó en claro que Freezer es uno de los villanos más temibles de toda la franquicia. Sin embargo, Dragon Ball Super bajó un poco la hostilidad de este villano, hasta el punto donde colaboró con su gran enemigo Goku. Pero claro, no digo que esto fuera un argumento fallido. Al contrario, creo que Freezer fue uno de los mejores en el torneo del poder. No obstante, harían una cosa aún más extraña con el personaje, ya que cambian el deseo del emperador del mal, de pedir la vida eterna a simplemente querer pedir algunos centímetros. Ya que siente que con su tamaño actual, no impone el respeto que se merece. Un giro radical. ¿No lo creen? Pero, entonces, ¿por qué solo 5 centímetros? Volverme alto en un instante, se vería poco natural. Bills de Niñera Si ver a Piccolo como Niñera rompe totalmente con todo lo visto en este guerrero, entonces ver al todopoderoso Bills hacer de Niñera es más impresionante. Sobre todo porque este es un dios con un carácter muy fuerte, que se enoja fácilmente y destruye todo a su paso. Incluso en la escena que estoy por señalar, ya que Bills había perdido la paciencia al reprocharle a Goku y Vegeta que no hicieran tanto ruido. Sin embargo, Bulma necesita salir, pero tiene que dejar a Bra. Es así que elige al dios temperamental como niñera. Incluso este le grita que no es niñera, pero al final cumple y cuida a la pequeña niña del príncipe de los Saiyajin. Una de las cosas más extrañas vistas en esta serie. Sobre todo por el temperamento del dios gato. La mayoría de los momentos extraños en Dragon Ball Super son agregados para generar risas a los seguidores de este anime. Sin embargo, a veces lo que hacen es generar controversia. Pero como siempre digo, estas cosas solo complementan y enriquecen a esta gran franquicia. Si te gustan las curiosidades y los tops sobre todo tipo de series, animes y más, únete a nosotros para seguir divirtiéndote con nuestro contenido. Con esto hemos llegado al final del video. Si te gustó, déjame un poderoso like. No olvides suscribirte. Gracias y hasta pronto. Hola amigos, un saludo para él, para él, para ellos y para ellos también. No te olvides de activar la campanita y ver estos nuevos videos. ¡Franquía Jー Betsal! ¡Bubbogastical! Deja, ¡Bubbogastical! ¡Gracias!